Hoy ha tenido lugar un acontecimiento extraordinario. Me levanté tarde. Eran las diez pasadas. Me apresuré a vestirme. No hubiera ido a la oficina. Solo pensar en la cara tan larga que me iba a poner el jefe. Ya desde hace algún tiempo me viene diciendo, amigo, ¿qué tienes en la cabeza? No es la primera vez que te precipitas como un loco y enredas todo de tal forma que ni el mismo demonio sería capaz de ponerlo en orden. Condenado jefe, con toda seguridad me tiene envidia. Me puse el viejo saco y cogí el paraguas pues llovía cántaro. En la calle no había nadie. Solo tropecé con mujeres que se arropaban con sus abrigos, comerciantes que caminaban resguardándose de la lluvia bajo sus paraguas y cocheros. Gente bien no se veía por ningún sitio a excepción de una chica que caminaba bajo la lluvia. En cuanto la vi en un cruce, pensé enseguida. Amiguito, tú no irás a la oficina. Seguirás a esa que va delante de ti cuyas piernas estás mirando. ¿Qué locura? La verdad es que soy de lo peor. Basta con que pase cualquier modistilla para que me dejen gatuzar. Precisamente en el momento en que estaba pensando esto vi como un coche se detenía ante un almacén. Enseguida reconocí el coche. Era el de nuestro director. Me supuse que debería de ser su hija pues él no tenía por qué ir a estas horas a un almacén. El chofer abrió la puerta y la joven salió del coche. Como un pajarito. Echó unas miradas en torno suyo y al alzar sus ojos sentí que mi corazón quedaba herido. Me enamoré de inmediato. ¿Por qué habrá salido ella con este mal tiempo? Sin duda las mujeres se vuelven locas por los trapos. Ella no me reconoció. Y yo procuré ocultarme y pasar inadvertido pues llevaba mi saco sucio y pasado de moda. Ahora se llevan los decollos muy largos y el mira demasiado corto. Su perrita no tuvo tiempo de entrar y se quedó en la calle. Yo la conozco. Se llama Medji. No había transcurrido ni un minuto cuando oí de repente una vocecilla que decía Hola Medji. Vaya. ¿Quién será el que habla? Miré y vi a dos señoras que caminaron debajo de un paraguas. Una de ellas era ya anciana. La otra muy jovencita. Pero ellas ya habían pasado y nuevamente volví a escuchar la misma voz a mi lado. Debería darte vergüenza Medji. Por Dios. Vi que Medji estaba olfateando al perro que iba detrás de las dos señoras. Vaya, no estaré borracho, pensé. Menos mal que esto no me ocurre a menudo. No, Fidel. Estás equivocado. Yo estuve... Vaya con la perrita. Confieso que quedé sorprendido al oírla hablar con una persona. Pero después de reflexionarlo no encontré en ello nada extraño. En el mundo se dan muchos ejemplos de la misma índole. Cuentan que en Inglaterra emergió un pez. Y dijo dos palabras en un idioma extraño tan raro. Que desde hace dos o tres años los sabios hacen investigaciones y aún no logran clasificarlo. También leí en los periódicos que dos vacas entraron en una tienda y pidieron medio kilo de té. Pero reconozco que quedé aún más sorprendido al oírle decir a Medli. ¿Es verdad que te escribí, Fidel? Seguramente Pulga no te llevó la carta. Aunque me costara el sueldo, postaría que nunca se ha dado el caso de un perro que escriba. Solo los letrados saben escribir. Claro que también algunos comerciantes y oficinistas. Y a veces hasta la gente del pueblo sabe escribir un poco. Eso sí, sin nada de estilo. Repito, esto me dejó sorprendido. Pero debo confesarles que desde hace algún tiempo a veces oigo y veo unas cosas que nadie ha visto ni oído jamás. Vení a la oficina, me senté, me puse a sacar punta todas las plumas de nuestro director. Me di cuenta de que eran ya las doce y media y él aún no estaba ahí. Pero eso de la una y media tuvo lugar a un acontecimiento que ninguna pluma sería capaz de describir. Se abrió la puerta y yo me levanté de un salto con los papeles en la mano pensando que sería el director. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¿Cuando vi que era su hija? Jesús iba vestida igual. Llevaba un traje blanco y vaporoso como un cisne. Y qué vaporoso Y al alzar los ojos Sentí que me alcanzaban los rayos del sol Me saludó Y me dijo con una voz semejante a la de un canario ¿No ha venido papá? Excelencia, quise decirle ¿Quiere usted castigarme? Pues si tal es su deseo que lo haga su excelencia con su propia manita Pero la lengua se me trabó Así que solo pude decir No, no estuvo Ella me echó una mirada Y dejó caer su pañuelo Yo me precipité enseguida para tratar de recogerlo Pero resbalé y poco me faltó para caerme Sin embargo logré mantener el equilibrio y alcancé el pañuelo ¿Y qué pañuelo? Era finísimo Era finísimo Ella me dio las gracias Y sus labios esbozaron una sonrisa irónica Luego se fue Después de una hora que me quedé sin moverme en el mismo lugar Pensé unos versos muy bonitos Mi almita En tu ausencia Una hora, un año entero parece pasado sin ti O Dios es la vida ya solo, señora Por eso yo pienso Si tú no vinieses Mejor es morir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video